El furor me ha dado a mí de adelgazar y a un doctor especialista en quitar grasas le he pedido que me quiera aconsejar y me ha dicho las verduras hija mía desde hoy serán su santo y padrón que las carnes son manjares del diablo y los guisos su más grande perdición y con su voz grave qué miedo me dio régimen severo así me recetó nada de patatas no nada de judías nada de garbanzos ni un gramo de arroz sólo berenjenas sólo zanahorias y unos nabos tiernos que aclaran la voz siga mi consejo y dentro de unos años tendrá usted a sus plantas al lobo fero en seguida fui al mercado pues me gusta por mí misma las comidas escoger y encontré unas berenjenas estupendas que en mi mano no podían ni caber me compré de zanahorias cuatro kilos como eran que entrarían sólo tres nabos tiernos dos manojos y un pepino más hermoso que la faja de un pajés nada de patatas no nada de judías nada de garbanzos ni un gramo de arroz sólo berenjenas sólo zanahorias y unos nabos tiernos que aclaran la voz siga mi consejo y dentro de unos años tendrá usted a sus plantas al lobo fero tome zanahorias cada día pues así tendrá lo que quería mi señora mi amor mi amor me